17 17 18 18 19 19 19 19 20 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 30 25 25 26 27 27 28 28 28 29 28 28 28 28 29 30 30 32 32 32 32 32 33 32 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.